Como el agua del río me va a caos y abajo Así de mis manos tu amor se me va Quisiera evitarlo y me cuesta trabajo Y aunque no quisiera tengo que llorar Tú ya no te acuerdas de aquella noche Cuando me entregaste tu amor virginal Cuando entre mis brazos mujer te sentiste Y lo que me diste no se vuelve ya Traigo en mis labios la huella de un beso Y un gran recuerdo que no olvidaré Cuando tu cuerpo tembló bajo el mío Cuando entre mis brazos te hiciste mujer Como el agua del río que no se regresa De más de mi vida ya no te importe Pero hay muchas cosas que tu alma no olvida Las que tú me diste tal vez sin querer Traigo en mis labios la huella de un beso Y un gran recuerdo que no olvidaré Cuando tu cuerpo tembló bajo el mío Cuando entre mis brazos te hiciste mujer Últimamente que lo sepan todo Quiero que me beses a la luz del día Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no ni modo Ya mi vida es tuya Y la tuya es mía Que la gente diga O que la gente calle Si es pecado el nuestro Ya lo sabe Dios Pero de este mundo No le importa a nadie Si por tanto amarnos El día de morirnos Se nos niega el perdón Que no olvidar a gente Pasar orgullosos Por la media calle Y gozando del sol A la luz del día Me miro en tus ojos Cuando tú me besas Y me hablas de amor Que la gente diga O que la gente calle Si es pecado el nuestro Ya lo sabe Dios Pero de este mundo No le importa a nadie Si por tanto amarnos El día de morirnos Se nos niega el perdón Y en donde a la gente Pasar orgullosos Por la media calle Y gozando del sol A la luz del día Me miro en tus ojos Cuando tú me besas Y me hablas de amor Más, ahora lo sabés En la luz del día Por la media calle Y me hablas de amor Que me besas Y me hablas de amor Y me hablas Y me hablas de amor Cuando sientas deseos de dejarme, de una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sienta de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoces, y me queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida Va de haber una gota de llanto, del amor que de mi se despide No es su orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido, si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo, y el que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo, no ha de haber una gota de llanto El amor que de mi se despide No es su orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvide Van a pasar muchas cosas Para que yo te olvide Van a pasar muchas noches Van a pasar muchas lunas Y yo no te he de olvidar Por lo pronto no dejo de amarte Cuando sienta que vas a olvidarte Buscaré otra forma de empezarte a amar Porque fuiste el amor de tu vida Y a pesar de que tanto te amé Te dejaste con el alma herida En un camino incierto, sin rumbo ni fe Van a pasar muchas cosas Para que yo te olvide Vas a tener que buscarme Vas a tener que matarme Y eso te ha de olvidar Y eso te va a hacer sufrir Porque sé que también me quisiste Cuando veas el mal que me hiciste Como yo dirás que te quieres morir Porque fuiste el amor de tu vida Y a pesar de que tanto te amé Me dejaste con el alma herida En un camino incierto, sin rumbo ni fe En un camino incierto, sin rumbo ni fe Llevarte por la senda del amor Te dije, te juré y te prometí O hiciste un juramento que es mejor No tiene ningún caso repetir Quisiera yo confiar en tu querer Me duele y me da pena confesar Que tú eres algo grande aquí en mi ser Pero hay algo que me hace desconfiar Si te atreviste a abandonar a tu marido Que en un altar le juraste amor sincero Si lo dejaste para venirte conmigo Que me puedo esperar ¿Cómo puedo confiar que tu amor sea solo mío? Quisiera yo confiar en tu querer Me duele y me da pena confesar Que tú eres algo grande aquí en mi ser Pero hay algo que me hace desconfiar Si te atreviste a abandonar a tu marido Que en un altar le juraste amor sincero Si lo dejaste para venirte conmigo Que me puedo esperar ¿Cómo puedo confiar que tu amor sea solo mío? No quiero que me digas si acaso yo te estorbo Y quiero platicar un segundo contigo Dime si ya no quieres ni platicar conmigo No vengo como antes Hoy vengo como amigo A mí no he equivocado El que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta Ya estábamos perdidos Al vernos tan solitos Empezamos a amarnos Sin pronunciar palabras Empezamos a besarnos Lo que ese día pasó Nomás tú y yo sabemos No quiero que me odies Vamos a comprendernos A mí no he equivocado El que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta Que estábamos perdidos Al vernos tan solitos Al vernos tan solitos Empezamos a amarnos Sin pronunciar palabras Empezamos a besarnos Lo que ese día pasó Nomás tú y yo sabemos No quiero que me odies Vamos a comprendernos Quiero tener un mes de sueño Para olvidar que tienes dueño Quiero tener un mes de ausencia Para quitarme de esta tendencia Que sin conciencia Me hace llorar Quiero tener un mes sin verte Y no saber ni de tu suerte Quiero tener momentos tristes Para olvidarme que me quisiste Y que te fuiste Pa' no volver Si un mar de vino lo borra todo Quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo Llegar al fondo y de ese modo Sacar consuelo a mi soledad Quiero tener un mes de suerte Quiero tener nuevos amores Para que mueran y a mis rencores Para que mueran y a mis rencores Quiero tener nuevas canciones Para olvidarme de tus traiciones Tus pretensiones Tus pretensiones Y tu altivez Si un mar de vino lo borra todo Quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo y de ese modo Sacar consuelo a mi soledad Voy a decirte lo que tú te mereces Porque has estado aquí en todas partes Nunca creí que fueras a caer tan bajo Pues muy tu gusto lo haces por amor al arte Vas por la vida gozando de placeres Es tu costumbre destrozar corazones Querías hacerla conmigo y no pudiste A tiempos supe de tus malas pretensiones Eres igual, me saliste como todas Te di mi fe y con el alma quise amarte Pero es inútil, sé que nunca cambiarás Pues muy tu gusto lo haces por amor al arte Vas por la vida gozando de placeres Es tu costumbre destrozar corazones Querías hacerla conmigo y no pudiste A tiempos supe de tus malas pretensiones Eres igual, me saliste como todas Te di mi fe y con el alma quise amarte Pero es inútil, sé que nunca cambiarás Pues muy tu gusto lo haces por amor al arte ¡Suscríbete! 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 Música 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 Abriéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada, ya no tiene caso para que fingir Abriéntame, si eso es preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está comiendo Porque ya con ella no puedo vivir